Que vamos a estar hoy por supuesto Vamos a iniciar un poquito de la música Hardhouse A cargo de la maquinaria Wizards Hoy vamos a tener como siempre Música Hardhouse, música Tecno, High Energy Para que te diviertas en esta super noche Así que vamos a iniciar hoy Un poquito de la música Wizards para ti Pero soy de los de Ciudad Cuauhtémoc en Catepec DJ Pigamix Música Todo el mundo comparta la transmisión Vamos a iniciar Todo el mundo compartiendo esta transmisión Aquí iniciamos Wizards Hoy con los juniors Arthur Discotec Rumba Caracas Juntos grames Are vosotras popes Isabel All down then Bada Funky Bee 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!